Venezuela cuenta con las reservas certificadas de petróleo más grandes del mundo y por mucho por eso hay que poner siempre la palabra certificada, porque Rusia ni Rusia ni los Estados Unidos están interesados en decir cuál es su verdadero capital petrolero y se enfocan más abajo pero tomando en cuenta la palabra certificada y la realidad con respecto a lo que serían nuestros dos únicos focos referenciales con mayor cantidad de petróleo que es tomar las dimensiones de lo que significa Rusia o las dimensiones de lo que significa Estados Unidos para comprender lo que significa Venezuela como la principal reserva mundial de petróleo. El hecho es que nosotros tenemos petróleo por siglos, nosotros tenemos una capacidad para poder producir petróleo con toda la tranquilidad, una capacidad para poder extraer tranquilamente y teníamos la oportunidad de tenerla instalada por 6 millones de barriles diarios sin ningún problema, por supuesto todo eso lo destruyó el chavismo. Y nosotros tenemos una capacidad como país de no solo es esa generación de petróleo sino el valor adicional del gas asociado a la mayoría de nuestra estructura petroliera. Vuelvo a recordar la importancia de lo que fue la orimulsión y el desarrollo de la misma y la alternativa que nosotros tenemos con ese combustible tan económico, tan explotable, tan cómodo de manejar para la exportación. Entonces todas las posibilidades que tiene que Venezuela aún por explotar en el campo petrolero están destruidas por el chavismo. El asunto es que todo eso también es recuperable y toda la industria petroquímica que va alrededor, poner a funcionar ese complejo refinador que nos coloca como el segundo complejo refinador más grande del mundo. Todas las cantidades de cosas que hacen de Venezuela algo increíble y ahí no estamos hablando todo lo que el chavismo destrozó que ya técnicamente es irrecuperable. Bueno, algo que es irrecuperable desde el inicio de la llegada del chavismo fue cuando se Chávez en su proceso para destruir todo lo que era PDVSA vendió la Beba Oil que era nuestra ancla de triangulación comercial en Europa. Después Chávez contribuyó al proceso de desmantelamiento de distintas refinerías y negociaciones que teníamos y ahora por supuesto el cierre final es la pérdida. Entonces todo esto fue una estructura muy bien hecha para la destrucción de todo lo que tiene que ver con la estructura petrolera venezolana encabezada por el chavismo. ¿Todo eso es recuperable? No, todo eso no es recuperable. Es más, PDVSA no es recuperable. Lo que es recuperable es Venezuela y Venezuela es recuperable entendiendo que el mercado petrolero todavía tiene un muy, muy, muy buen tiempo de un ciclo importante para su desarrollo y todavía va a traer increíbles, increíbles ganancias y ganancias que Venezuela teniendo esta reserva y esta posición geográfica no sólo tiene la oportunidad de reclamar sino que tiene la oportunidad de triunfar de nuevo en el mercado. No figura porque todo eso es una vieja cadena de destrucción. Tú sabes que durante muchos años nosotros para mí se ha sobredimensionado el significado de la OPEC, pero habría que verlo dentro del contexto histórico, en los periodos de la guerra de Yom Kippur, en cada una de las etapas para encontrarle algún tipo de lógica a que Venezuela estuviese como factor principal del OPEC. Más allá del concepto de lo que hemos ido explicando como Venezuela el único país no islámico del OPEC para el momento de mi proyección del proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Pero hay un hecho que hace que Venezuela hoy ni figura como país exportador, ese hecho se llama Chávez, ese hecho fue el chavismo, ese proceso socialista que arruinó nuestra industria petrolera. La OPEC como idea no es algo del todo descabellado, el esquema es muy muy interesante. El asunto es qué figura hacía Venezuela allí tanto para el momento como para la realidad posterior. Y más cuando, por lo menos, es tanto el espacio del juego, y vuelvo al tema de la orimulsión. Porque si algo teníamos nosotros adicional con el asunto de la orimulsión, es que la orimulsión, como no entraba en la palabra petróleo, sino en el concepto de bitumen, estamos fuera de las regulaciones del cartel con respecto a la capacidad de producción. Entonces, la OPEC tiene un nacimiento y una lógica para su desarrollo, en la cual, entendiendo Venezuela, teniendo Venezuela como cliente principal a los Estados Unidos, hay un asunto que no cuadra mucho en cuanto al beneficio de haber estado atado durante tantos años a la OPEC. Venezuela ha tenido muchísimas mejores oportunidades para haber hecho negociaciones directas, francas, que aseguraran tanto el envío como el cobro, el cobro a nuestro principal cliente, el único cliente que pagaba en cash, que hubiesen asegurado un mejor destino para la industria petrolera venezolana, en mi opinión. Y a eso siempre entra dentro de una cantidad de cálculos específicos sobre qué tanto hacía Venezuela dentro de la OPEC para poder mantener un nivel de precios interesante o no. Pero el asunto es que eso también nos detuvo mucho en la parte del desarrollo independiente y en nuestra capacidad de extracción y exportación. Pero, más allá de eso, de esa capacidad de exportación, está toda la estructura de crecimiento que se logró a pesar de esos frenos en la capacidad de exportación. El crecimiento que tuvo Venezuela, el crecimiento que logró la PDVSA, que fue catalogada en su momento como la segunda empresa petrolera más poderosa del planeta, todo eso simplemente se perdió en manos del chavismo. No importa el freno o las oportunidades de la OPEC, lo que importa sumar aquí y sacar esta cuenta clara es que el chavismo, como todo lo que hizo en Venezuela fue destrucción y, por supuesto, mató la industria petrolera venezolana. Todo, 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 todo está destruido. Todo está destruido. Yo recuerdo que estaba en Chamo, una vez hubo una de esas crisis donde hubo que importar maíz. Y el maíz blanco, que es el maíz base de nuestras arepas, no es el maíz más comercial, ¿no? Entonces es difícil hasta conseguir la importación del mismo. Este, lo cierto es que aquel caso era por una serie de sequías y una cantidad de cosas que estaban mal hechas para el momento, aparte de una negociación de estas maravillosas que existían de dólares preferenciales para importaciones ad hoc. Entonces, la realidad es que ahora no va más allá de eso. El proceso de destrucción que estaba claro desde el inicio del chavismo, que es un proceso socialista, viene destruido. Yo lo ubiqué también en un artículo que escribí por el 2007 donde hablaba si era posible la hambruna en Venezuela. Y por supuesto que era posible porque el mayor causante de ese esquema de hambrunas en el mundo dejó de ser las causas naturales. El mayor causante de eso es el socialismo. Entrábamos en un proceso socialista y aquí la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!